Roberto Antonio Delgado Larga Espada y Leana Guadalupe González González son las dos personas que eran el azote del barrio Cristorrey en Tipitapa y quienes son acusados de robo agravado por la fiscal Regina Montana del Ministerio Pulgo Quino se acusa directamente como los actores principales Inmediato a la matura el acusado Roberto Delgado se abalanzó sobre la humanidad de la víctima de igual manera que la acusada Leana González se abalanzó sobre la humanidad de la víctima para el mundo iniciando a golpearlos a cada uno por los públicos en relación a la medida de cautelar negadamente justificada por la representante del Ministerio Público además que en este tipo de delitos no existe otra medida que no sea la prisión preventiva La fue de Tipitapa Victoria del Carmen López Urbina dejó con prisión preventiva a ambos detenidos Para Acción 10, Danilo Muñoz